Bien amigos, ya estamos de regreso en 24 horas regional. Y ante la liquidación de Doerran, los trabajadores del complejo metalúrgico señalaron ciertos puntos que de no cumplirse aseguraron que llevarán su protesta a la capital. Luego de tres horas de asamblea, los dirigentes y trabajadores de la empresa minera Doerran acordaron de poner sus medidas de lucha al centro del país, pero en cambio dieron 48 horas de plazo al Ejecutivo para que el presidente Ollantumala reciba en su despacho a los representantes del sindicato y la sociedad civil de La Oroya a fin de llegar a un acuerdo. Se ha dado un plazo de 48 horas para que el presidente de la república reciba a la comisión del gobierno regional, de los alcaldes provinciales, de los trabajadores, su comisión y la sociedad civil de La Oroya para buscar un punto de equilibrio y una solución a este problema. Recuerdan ustedes que hace más de ocho días que hemos hecho este pedido, sin embargo, creemos también que tiene muchos problemas, ¿no? Están viendo el caso de Colombia, el caso de los secuestros, de los mineros informales que habían sido enterrados y todo eso, entendemos, pero también queremos un espacio para nosotros. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Luis Castillo, anunció en rueda de prensa la decisión de declarar personas no gratas a los ministros del Ambiente y Energía y Minas. Otra de las exigencias planteadas fue pedir al Ministerio de Trabajo ratificar el acta en el que se asegura el puesto de trabajo a los obreros. Se ha aprobado también darle un plazo de 48 horas al ministro de Trabajo para que pueda convocar a Energía y Minas, al ministro o a sus representantes, a los trabajadores de la empresa Dorran. La reunión desarrollada en el local del sindicato en La Oroya Antigua fue dirigida por las máximas autoridades del gremio. Estos dirigirán una movilización en la capital de cumplirse el plazo de dos días para ser atendidos por la comisión de alto nivel. Tenemos que ver el objetivo a dónde vamos y nosotros no nos pasa por la cabeza ninguna liquidación, no pasa por nosotros perder nuestro puesto de trabajo, no pasa que no nos reconozcan nuestros derechos como trabajadores de hace más de 30 a 40 años. Así, con arengas culminó la reunión, sin embargo la incertidumbre continúa, pues al rechazo de los pedidos, la población estaría dispuesta a iniciar medidas drásticas de lucha.